¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén genial. El día de hoy vamos a platicar acerca sobre cómo subir archivos desde .NET MAUI. No sé si recuerdan, en series anteriores de videos anteriores, tenemos un API y esta API lo que va a hacer es administrar archivos. Esta API de administración de archivos ya la subimos a nuestro App Services de Azure. Ya mostramos cómo crear un App Services, cómo subirlo desde cero, hacer el despliegue de nuestra API en .NET Core. Entonces, ahora lo que resta es ahora trabajarlo con un cliente real. Ahora un cliente, en este caso una aplicación móvil, desarrollada en .NET MAUI, en este caso probada en Android. Pero bueno, si ustedes pueden hacer esto desde aquí, pueden hacerlo cualquier cosa. Y cubrimos todo un escenario completo. Un API de administración de archivos, pasando por todo lo que es la gestión de archivos binarios, el uso de binarios en .NET, la publicación en App Services de Azure, y pues ahora la prueba en una aplicación móvil. Entonces, tenemos aquí nuestro Main Page. La verdad, no le modifiqué nada visualmente. Tiene el botón, el .NET Bot, lo mismo visualmente, pero en la lógica sí cambia un poquito. Primero, en mi MAUI Program, lo que tengo es la configuración default de inyecciones de dependencias y inyecto un HTTP Client. Este HTTP Client va a tener como base de address mi API que yo publiqué en Azure anteriormente. ¿Correcto? Y una vez que esta API está lista, ahora yo hago el registro de mi página. ¿Para qué? Para que yo pueda inyectar, a través de inyecciones de dependencias, yo pueda inyectar el HTTP Client. ¿Correcto? Y si quieres más información sobre cómo funciona esta parte de las inyecciones de dependencias, aquí en mi canal hay un video sobre donde explico detalladamente cómo funciona el servicio de inyecciones de dependencias. Bien. Ahora, lo que tenemos es, cuando yo le doy clic al botón, que es el main page, aquí está, y tenemos el counter click. Bien. Yo tengo, voy a utilizar, voy a utilizar un pick options en MAUI. MAUI me provee una clase pick, file pick, que es lo que, o file picker, que lo que hace es poderme administrar todas las interacciones que tengan que ver con la selección de archivos desde otros puntos diferentes a la aplicación. Ahora, por ejemplo, yo puedo decirle en mi pick options que quizá necesito algún filtro de archivo o yo no quiero que suban cierto tipo de archivos. Ah, pues yo puedo generar un diccionario y donde le digo que por cada plataforma me acepte ciertos tipos de datos, ¿correcto? Entonces, este content type file, bueno, puedo decirle qué tipo de archivo y lo puedo meter en mi pick options, ¿correcto? Aquí está. Lo comenté en este momento porque no es necesario, pero lo quiero mencionar para que se tenga presente. Una vez que esto está listo, yo tengo mi método pick and show y lo que hace, pues, es obtenerlo o pasarle como parámetro pick options. ¿Por qué? Porque mi clase file picker, que le pertenece a la abstracción de MAUI Storage, tiene el método pick async y este pick async necesita un objeto option, ¿correcto? Entonces, por eso lo menciono. Ahora, una vez que está listo esto, pues, yo hago el pick. En este punto de la existencia, me abre un intent con otro activity, en el caso de Android en específico, para poder seleccionar un archivo de algún lado externo y obtener el stream. Fíjense que aquí yo estoy trabajando con stream nuevamente, objetos en binarios. Recordemos que esto mismo lo hacemos en la API de ACP.NET Core, o bueno, algo parecido. Entonces, una vez que yo tengo este stream de este lado, yo necesito pasárselo a mi método upload file, que lo que requiere es el filename, que es el nombre del archivo que seleccionó, y el stream de la lectura en binario, ¿correcto? Y este file upload voy a subirlo a través de HTTP Client. Y fíjense cómo, si yo sé realizar peticiones con Postman, pues, mayormente en HTTP Client es muy parecido. ¿Por qué? Porque aquí lo que voy a generar, voy a generar un tipo Multipart Form Data Content, que es un data content, así como lo vimos con Postman en el video anterior. Y le estoy diciendo que el header value es Form Data. ¿Para qué? Porque en Form Data voy a tener una llave, que es el nombre de la variable, y el valor binario, como lo vimos en el primer video. Ahora, una vez que esto está listo, entonces tenemos el file content, el string content, seguimos trabajando con strings. ¿Para qué? Para que el contenido sea un stream utilizando lo que yo reciba del stream, lo que leyó en binario, y la longitud. ¿Por qué es importante la longitud? Porque este tipo de contenedores de stream deben de ser finitos. Eso es muy importante. Una vez que esto está listo, yo le voy a decir a este header, aquí está, que va a tener el contenido con el nombre file y el nombre del archivo. ¿Correcto? Esto es muy importante, porque entonces en la petición yo voy a tener el binario, el nombre de la variable y el nombre del archivo. ¿Correcto? Una vez que esto está listo, yo voy a hacerlo por HTTP Client, voy a decirle post async. Voy a mandar por tipo post la información hacia el endpoint. Fíjense que me acuérdense de mi endpoint local, así como lo estuvimos viendo en los videos anteriores. Ahora, una vez que esto está listo, voy a decirle que si fue success, pues entonces lea la respuesta, que es el string del resultado de la subida y me muestra un mensaje. ¿Correcto? Ahora, con esto lo que hicimos es utilizar el file picker y el HTTP Client para subirlo. Para eso les muestro file silla. Tengo dos archivos en este momento. Vamos a correr nuestra aplicación. Esperamos un momentito. Bien, entonces, aquí lo que voy a hacer, voy a decirle click. Aquí es donde se utiliza el picker de la clase file picker que contiene MAUI y voy a seleccionar el archivo. Por ejemplo, voy a decirle que este arbolito lo selecciono. Una vez que se selecciona, se sube. Fíjense, se sube y aquí está el mensaje. El archivo cargado correctamente. ¿Por qué? Porque aquí abajo está el files. Empieza con 9 y termina con D8. Vamos a ver si es cierto. Aquí no hay 9. Voy a actualizarlo. ¡Listo! Aquí está el archivo. ¿Correcto? Y ahora vamos a probarlo. Vámonos a nuestro Get. Vámonos a nuestro Visual Studio para obtener el nombre del archivo. Vamos a probar si es cierto. Si subió el archivo desde nuestra aplicación MAUI. Y aquí está. En efecto. Señores, ya tenemos una aplicación móvil que sube archivos desde la misma móvil. Sube los archivos hacia una API en Azure construida todo en ACP.NET Core. Aquí está bajito. Y estamos utilizando la clase File Picker de MAUI y utilizando HTTP Clients nativo o propio de .NET para poder realizar estas operaciones de subida de archivos desde aplicaciones .NET MAUI. Bien, pues ha sido todo lo que les quería mostrar el día de hoy. Les agradezco mucho su atención. Más adelante subiremos más contenido y pues espero mucho sus comentarios. Si les gustó o no les gustó qué esperan si tienen más recomendaciones o dudas dejen su comentario aquí abajo yo trataré de darme tiempo para leerlos y responderlos a todos y pues bueno suscríbanse denle like al video activen la campanita y dirán por ahí voy y vengo.